Salinas modificó el artículo 27 constitucional para poner al mercado para que se vendieran las tierras ejidales, para privatizar el ejido. Entonces, al paso del tiempo, Calderón no le dio la oportunidad, pero tenían la idea de desaparecer. Es más, de hecho, desmantelaron toda la política agraria. Ya no hay Secretaría de Reforma Agraria. Ahora estamos recuperando el Archivo Agrario, que es el segundo archivo más importante de México. Después del Archivo General de la Nación, el Archivo Agrario, que ahí están los planos, hay hasta códices de los pueblos originarios. Es toda la memoria de México. Ya está arrumbado, llevaba muchísimo tiempo. Ahora estamos construyendo un edificio nuevo aquí en Juárez y espero que me dé tiempo. Claro que vamos a terminarlo, pero lo que quiero es trasladar el archivo, conservarlo, el Archivo Agrario, porque son los orígenes de México. Venimos de los pueblos y ahí están todos los planos de los pueblos de México. Entonces, querían acabar con todo. Y como parte de las negociaciones que hizo el PRI y el PAN al PAN, todos los tribunales agrarios, pero no para defender a los campesinos, sino para legalizar las ventas de las tierras ejidales, al grado de que ahora hay ejidatarios que tienen cinco mil, diez mil hectáreas. Para eso crearon los nuevos tribunales y para quedarse sobre todo con las tierras ejidales o comunales de las zonas turísticas.